Ah, es correcto. Hablemos de ciclimo porque se corre por estos días la Vuelta al País Vasco y parece que a los colombianos no les está yendo bien. Para hablar del tema saludamos a la periodista que tanto apoya a los colombianos, Georgina Ruiz Sandoval. Muy mal. Goga, buenas tardes. ¿Qué nos cuenta de los colombianos en la Vuelta al País Vasco? De verdad que sí. Claro que sí, mi querido colega Itocayo, Goga Mario Valencia. Yo lo saludo desde mi canal de deportes y de Speedtren y voy de una agarrando a mi trapito. Ah, Oscar, trapito restrepo, hombre. Salúdelo de nuestra parte, Goga. No, 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 Goga Mario. Yo me refiero es a mi trapito blanco para secarme las lágrimas porque la noticia que les tengo que dar es muy, pero muy dolorosa. Ah, sí, ¿qué pasó? Atención Colombia, atención Antioquia, atención Ciudad Bolívar en Antioquia porque mi bananito Betancur se tuvo que retirar de la Vuelta al País Vasco debido a que no se ha terminado de recuperar de un furúnculo en la pierna izquierda. Usted sí sabe lo que es un furúnculo, Goga Mario. Sí, señora. Que es estar en un foro y quedar como un... No, 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 señor, no, un furúnculo es un... Qué bueno que el joven lo explicara, pero les cuento que un furúnculo... Un barro grande, así, un nacido. Es lo que muchos de Colombia conocen como un nacido, fíjense ustedes. Imagínense lo que es montar en bicicleta con un furúnculo molestando. Con razón no se había vuelto a parar mi bananito, Goga Mario. Con razón le faltaba firmeza a mi bananito. Mejor dicho, con razón lucía tan flácido mi bananito. ¡Qué dolor! Si es que tenía un furúnculito en su... En su piernita izquierda. Y por eso, ¿qué más? Dígame usted, querido Goga Mario, ¿qué más? Se le puede pedir a un bananito con un furúnculito. Ay, mi chulito, siga usted, Goga Mario, porque voy a consolar ya mismo a mi bananito. Bueno, gracias. Allá voy. Vaya, vaya, Goga. Un abrazo para usted.